Música 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 Vámonos, mira. El gusano se va así. Yo estoy matando así el gusano y ella de otra forma, ¿no? A ver, compadre, vamos a ver si es cierto. A ver quién de las dos sabe matar al gusano. A ver, sale, a ver, échalo, compadre. ¡Me chupieron a los hombres! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! Ahí es, ahí está. Aquí Adobo, muchísimas gracias. Aquí a las amigas. ¡Abruna, pal, tú que se escuchen fuerte! Para los de los amigos, ¡que se escuchen! Hoy después estamos en fiesta, por supuesto, aquí en Peña Villar, celebrando. Ahí para todos ustedes en esta bonita tarde. ¡Vámonos, los arraigados! Ponemos con más melodías, compadre. ¿Qué tenemos a ese lado? Todos con esto felices, ¿y si yo le compadre? Deja por ahí donde están